3, 2, 3, 4, 5 y todas formas de salir para la ciudad en el día de hoy hasta acá de la ciudad 11 minutos para la primera edición del año. Bueno, quedan pocos minutos antes de empezar la prueba, en nombre del Ayuntamiento de Cueva de Becerro y de todas las cueveñas y cueveñas, a todos los que nos visitáis, os queremos desear toda suerte en el día de hoy. Es nuestra primera edición, la hemos preparado con mucho cariño, espero que tengamos los menos fallos posibles y los poquitos que hayan, que no los perdonéis. Así que, bienvenidos a Cueva de Becerro y a disfrutar de la montaña y de nuestro campo. ¡Vamos arriba! Cueva de Becerro ¡Golga! ¡Betullos! ¡El Rio de Aguilar! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! 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 Felicitar a la dirección, porque ha hecho una carrera muy bonita. Había un pared trango, bueno, normalmente fue la parte llamada Pedrera, como una especie de pared y luego a la derecha girando, pareció espectacular. Luego la llegada también ha sido muy bonita. Muy bien balizado, vamos, era imposible perderse. Había una baliza cada 5 o 10 metros y era imposible perderse. Y luego he hecho esto muy bien, los voluntarios de maravilla, porque se ayudaban, quedaban debajo de agua, así que un 10 a la licencia. Ya que este año no hay, tengo la noticia que no hay 201, te estás preparando entonces para la carrera de este equipo, ¿no? Sí, ahora por temas más personales, no tengo tanto tiempo. Bueno, ahorita se puede dedicar y luego pues, bueno, quiero hacer algo más, pero vamos, ya más cominiña, digamos, en el parque. En el parque, pues mira, Joan, te vas a llevar esta oación del pueblo mejor del Merceto, porque has escrito tu nombre en la historia de este Merceto Trail, como el primer ganador de la modalidad larga de los Mercetos Trail, y el señor Joan Manfred Club. Y un gracias a todo el club, que ha sido ahí en España, a los equipos y a toda la organización. Un fuerte abrazo para ellos, gracias a ellos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Mira, ¿cómo ha aparecido la carrera? Venga, despegadlo. Para mí, genial. Muchas gracias, muchas gracias. Me la llevo, me la llevo para Córdoba. Es un gran amigo. La carrera ha sido una carrera preciosa para ustedes. Pues la verdad que el recorrido es muy bonito, la verdad. Tiene un poquito de todo, tiene un poquito de asfalto, tiene un poquito de carril y verea, y aparte también tiene unas cuantas partes técnicas de piedra que, personalmente, a mí eso me encanta. Y ha sido un recorrido rápido. Yo vengo con las tres patas chisas, vengo de hacer Genal, el try de Genal, pero la verdad que es un recorrido bonito y exigente. Al final, la línea de salida había unos cuantos de gallo y eso ha hecho que me esfuerce más de la cuenta, pero muy contento y la verdad que para ser el primer try, os doy la enhorabuena porque me ha gustado mucho. Bueno, la verdad que muy contento de poder participar en esta primera edición de Bercerro Trys. La gente ha puesto muchas ganas para la organización, mucho entusiasmo, mucho aliento en el camino. Es una carrera que engaña. El nivel sí se la corta, el nivel positivo es poco, pero bueno, tiene su cuestita, pero tiene su encanto porque tiene piedras, se puede correr, la gente, el avituallamiento es muy agradable. La verdad que para ser una primera edición, excelente. Yo creo que han puesto todo de sí y todavía lo siguen haciendo porque el post dice que va a ser muy bueno. Seis uno. Seis uno. Seis uno. Seisuno. Seis uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!